hoy hacemos esta pasta frola de batata pero también la podes hacer de membrillo con algunas intervenciones estamos colocando en el vaso de un procesador 60 gramos de manteca fría con una cucharadita de limón ahora va a nuestro cambio vamos a utilizar azúcar light de esta que te mostramos acá y se utilizan la mitad que el azúcar común en este caso son 125 gramos si la quieres hacer con azúcar común utiliza 250 lo vas a procesar hasta formar un arenado te tiene que quedar así también lo puedes hacer a mano con un cornet ahora agregale una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo una pizca de sal y volvés a procesar una vez que integraste todo lo anterior vas a agregarle de a poco 400 gramos de harina leudante que también puedes reemplazar por harina cuatro ceros o de repostería con una cucharadita de polvo de hornear cuando ya integraste la primera tanda de harina vas a poner la segunda volvemos a procesar y vas a ver que se forma una arena así ahora le vas a agregar una cucharada de whisky o coñac y seguidamente vas a agregarle primero dos cucharadas de leche vamos a procesar y si es necesario le vas a agregar una más se te tiene que formar la masa en el procesador que tiene que hacer este bollo si no quieres utilizar el whisky reemplazarlo por otra cucharada de leche mira qué linda masa frola que queda ahora la vamos a sacar del bols y lo vamos a poner con un poquito de harina para unirla un poco con las manos sin amasar una masa muy tierna que estamos haciendo con azúcar light ahora coloca unos films en la mesada saca un tercio de la masa y el resto estirarlo entre dos films en forma redonda de manera tal que al poner tu molde cubra todo el borde y un poco más al molde ponele aceite y todos juntos molde y esta masa lleva a la heladera mientras estira un bastón con el resto de la masa que va a ser para hacer el cuadriculado que lleva arriba nuestra pasta frola mientras las masas reposan unos 30 minutos en la heladera nosotros vamos a pisar el dulce que vayas a utilizar nosotros utilizamos de batata agrega le un poquito de agua o un poquito de whisky y ya lo tenés trae los moldes de la heladera la masa y la vas a colocar así de fácil adentro de la tartera recorta los bordes y ponelo en los lugares donde que tenga menos masa ahora colocarle el dulce ahora es el momento que también le puedes agregar unas nueces picadas traemos de la heladera el resto de la masa cortamos tiras para formar el enrejado cuando la masa está fría es mucho más fácil cortarlo ahora arma tu propio enrejado si se te rompen tampoco importa acá lo importante es bajar también todos los bordes al costado de la pasta frola para que queden prolijos te vas a llevar a unos 170 grados entre 30 y 35 minutos y te va a salir esta maravillosa pasta frola que vamos a pintar cuando está caliente con un poco de mermelada que derretimos en microondas esta pasta frola con azúcar light ha quedado exquisita te invito a que la hagas y nos comentes cómo te quedó si te gustó el vídeo dejarnos tu me gusta y no olvides suscribirte al canal por acá tenés más vídeos de experiencias R y será hasta el próximo vídeo chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo